Música Esta es la décima edición del Congreso Internacional que celebramos anualmente para comunicar los resultados que han tenido estos estudiantes a lo largo de los últimos tiempos. El formato es original en el sentido de que los propios estudiantes organizan y llevan a cabo todo el Congreso desde el envío de la primera carta para avisar de que existe este Congreso hasta la elaboración del libro de abstracts final. Música El comité organizador se encarga de la logística del Congreso desde reubicar a los alumnos en las habitaciones de Balsaín hasta encargar el material que se entrega. Música Música La idea es que el estudiante pueda obtener feedback de sus colegas y también de los profesores del Máster y del Progreso para mejorar su trabajo y tener la oportunidad de mejorar sus propias habilidades en comunicación y en la presentación científica. Es un placer estar aquí y poder tener esta conferencia donde tenemos docentes de jóvenes potenciales comenzando sus carreres y traer problemas de todo el mundo. Es un lugar fascinante para estar y escuchar sobre estos problemas y algunas de estas ideas y ver los estudiantes que están comenzando para pensar sobre maneras para solucionar estos problemas. Música 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 Contribuyen bastante a la formación de las personas que estamos comenzando nuestra carrera como investigador y en la parte académica porque a la vez nos permite tener experiencia en la presentación y nuestros resultados es muy efectiva y eficiente para mí porque estoy aprendiendo muchas cosas de este Congreso. Este es mi primer momento aquí en el Congreso y voy a presentar la presentación y es una buena oportunidad para mí porque estoy aprendiendo mucho más de los demás que me daré y no es solo de aprender sobre la forestry sino que es un networking con otros de otros países de otros países y de otros blackgrounds. Música Música Poder transmitir los conocimientos y el trabajo en el que nos estamos desenvolviendo. Música Ayuda a enfrentarnos a situaciones de la vida científica que nos aprenden en un aula. Nos ayuda a saber cómo responder a preguntas que no están preparadas y a saber cómo improvisar en lengua inglesa. We have the opportunity to share different knowledge from different people, countries and also the methodology that is applied in the University of Valladolid. Música 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 These type of programs are a really good initiative for the underdeveloping nation students so that they can come up as a leader in the future in the 4SE sections and they can contribute their part to improve this least ignored sections in their countries. I think this is one of the most memorable experiences of my life and I have never in a very short span of time I have never learned so much as much as I have learned so far in the metaphor program so for me it's an excellent opportunity. Música 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 Música